La policía ubicó a alias Mojarra en el sector de Belén y se desplazaba en un vehículo. Inmediatamente emprendió la huida. Esta persona, acusada de ser el presunto cabecilla del Combo de los Lecheros de Castilla, llegó hasta el río Medellín y se lanzó a él. Inicialmente es observada en el parque de Belén, acá en la ciudad de Medellín, en el occidente. Inicia la persecución, este se traslada en un vehículo particular, inicia la persecución y a la altura del barrio Conquistadores, choca su vehículo e inicia la fuga de las autoridades. Se lanza al río de Medellín, inmediatamente la policía lo persigue y es capturado. Según la policía, heredó las rutas de microtráfico que dejó alias Valenciano en la costa atlántica. Tenía antecedentes por concierto para delinquir, por homicidio, por extorsión y por desplazamiento forzado. Alias Mojarra Obikosi sería el responsable de ingresar a la ciudad pistolas 5-7 y distribuidas entre los combos.